Vamos a empezar. Primero vamos a retomar el ejercicio de la semana pasada, el día jueves, pero... Bien, entonces lo vamos a retomar y lo vamos a abordar con una estrategia un poco más sencilla de lo que habíamos visto la semana pasada, pero en el miércoles creo que fue. Bien, el caso es que aquí nosotros tenemos nuestro problema en el cual se nos dice que las notas de cierto examen siguen una distribución normal con media 5.8 y desviación típica 2.4. Eso recordando que lo representamos así. Si X es nuestra variable, notas de examen. Entonces la información que está en el ejercicio es que X se distribuye normal con media de 5.8 y desviación típica de 2.4. Bien, en nuestro inciso A se nos pedía la probabilidad de que la media de una muestra, es decir, la media muestral, esté comprendida entre 5 y 7. O sea que queríamos esto. Entonces, tanto en las diapositivas como en la clase anterior vimos cómo desarrollar esto. Sin embargo, les tengo aquí una estrategia mucho más cómoda. Y es que en el campo virtual les tengo anexada esta página donde podemos hacer los cálculos de manera mucho más sencilla. Entonces, eso exactamente está en la pestaña de segundo parcial. Aquí tenemos los temas de distribución normal, todo eso ya lo vimos. Y aquí en distribuciones muestrales está este que se llama distribuciones muestrales media y proporción. Entonces, esto de aquí, distribuciones muestrales media y proporción, es este enlace que estoy mostrando acá. Entonces, este enlace le va a redirigir a esta página en la cual hay información de lo que vimos el miércoles pasado. Y lo que más nos interesa es esta gráfica de aquí. Esta pequeña aplicación de la izquierda es la que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver. Esta gráfica pues tiene un par de distribuciones muestra, muestra, perdón, distribuciones normales. La roja que, perdón, la roja que es la distribución muestral y la verde que es la distribución de la población. Entonces, es solo para hacer el comentario. La verde es la de población. Permítanme. Esta es la de población. Pero la voy a poner en color verde para que quede mejor. Esta verde es de la población. Y la roja es de la distribución muestral. Muestral. Ok. Entonces. Básicamente, voy a retornar aquí a la diapositiva. ¿Tiene alguna pregunta? O no. Si es que tengo cuidado con el micrófono. Bueno, entonces, básicamente, lo que nosotros queremos es tomar esto, que es lo que el planteamiento de la pregunta. Esto por aquí no lo tomé mucho en cuenta, solo es parte de lo que hicimos antes. Pero básicamente queremos esto. Queremos la probabilidad de que la media muestral esté entre 5 y 7. El problema es que ocupamos estandarizar esto. Entonces, eso puede ser complicado. Y con esta herramienta que les voy a mostrar ahorita en la página, se va a hacer mucho más sencillo porque únicamente con los datos vamos a poder hacer todo. Entonces, vamos a prácticamente quitarnos bastantes cálculos de encima. Entonces, solo que, primero, planteamos la probabilidad que se nos pide. Que en este caso es que esté entre 5 y 7. Y hay que tener bien anotados los datos. Primero. Esta es nuestra media. Así ya lo sabíamos. Esta es nuestra deviación estándar. Ocupamos nuestro tamaño de muestra. Que en este inciso A, podemos ver que en el anterior decía que una muestra tomada al azar de 16 estudiantes. O sea que nuestro tamaño de muestra era 16. Entonces, el tamaño de muestra que lo representamos por N es igual a 16. Entonces, con toda esta información y con nuestra probabilidad planteada, vamos a regresar a la página. Entonces, aquí en la página hay una serie de datos aquí abajo que hay que colocar. El primero es el símbolo de media. Entonces, ¿cuánto era nuestra media? Habíamos dicho que era. Vamos a ver. Nuestra media era 5.8. Entonces, ese valor de media lo vamos a colocar acá. 5.8. Aquí va nuestra deviación estándar. Que nuestra deviación estándar, teníamos el dato aquí, es 2.4. Entonces, la deviación estándar va aquí como segundo dato. 2.4. Luego, nuestro tamaño de muestra, que en este ejercicio era 16. Y ahora, aquí en A y B, vamos a colocar los extremos de nuestra probabilidad. O sea, este A y B son para la probabilidad, lo que está dentro de la probabilidad. Y lo que teníamos es que queríamos la probabilidad de que la medida muestrable está entre 5 y 7. O sea que, este 5 va a ser nuestro A, el de la izquierda, y 7 va a ser nuestro B. Entonces, y los colocamos aquí en la página. En A colocamos 5. En B colocamos 7. Y bueno, pero antes de eso, solo voy a hacer una cosita aquí. Solo es para que se mire el cambio. Ok. Listo. Bien. Entonces, una vez colocamos nuestros datos aquí, y le damos a Enter al final. Nos quedan estas dos gráficas. La verde habíamos dicho que era para la población. La roja para la distribución muestral. Y aquí, en esta cuadriculada de aquí abajo, vean que aquí dice ZA y ZB. Entonces, ZA es el valor que corresponde a Z de nuestro, el número que corresponde a A, que en este caso es 5. Es decir, que este ZA que aparece aquí, ya es el valor estandarizado. Entonces, que prácticamente, esta aplicación ya nos da los valores estandarizados, cuando el problema es de distribución muestral de medias. O sea que, en lo que yo tengo aquí, puedo estandarizarlo de un solo. Poniendo que esto es igual a la probabilidad de. Ahora vamos a ver. El de la izquierda es A. Entonces, mi ZA es negativo 1.33. 3. Entonces. Entonces, es negativo 1.33 a la izquierda. Menor que. Y ahora aquí, donde va la variable, recuerden que al estandarizarlo, cambiamos por Z. Y ahora el de la derecha, el que corresponde a 7. ¿Quién sería nuestro ZB? Entonces, nuestro ZB. Lo pone aquí a la derecha. ZB resulta que es 2. Entonces, ese 2 lo colocamos acá. 2. Y como tienen que tener dos puntos decimales, entonces lo rellenamos con 0. 2.00. Y ahora, pues, lo que, lo único que resta es usar la, la tabla. Igual como habíamos aprendido en la distribución normal. Y ahora lo que nos resta es usar la tabla. Aquí nosotros tenemos. Bueno, este, este paso de hecho, ya lo tengo yo escrito aquí en la presentación. Entonces, vean. Prácticamente, este paso de aquí, lo hacemos automáticamente con la página. Este paso lo hacemos con la página. Es lo mismo que acabamos de escribir a mano. Es lo que tenía aquí ya listo. Y luego aplicamos todo lo que ya aprendimos en la de distribución normal. Cuando tenemos esta probabilidad, el de la derecha pasa a ser primero. Y el de la izquierda pasa a ser el segundo. Y pues ahora lo buscamos en la tabla. Teníamos esos dos resultados. Y al hacer la resta, obtenemos esto. Y pues es mucho más rápido porque nos, prácticamente nosotros, hacemos la estandarización mucho más rápido. Entonces, vamos a ver. Voy a... Voy a... Voy a limpiar acá. Y pues vamos a hacer el inciso B. Ok, hacemos el inciso B. Y pues lo que decía es... La media de una muestra... Queremos la probabilidad de que la media de una muestra tomada al azar de 20 estudiantes sea menor que 6. Entonces, pues en este caso, nuestro tamaño de muestra cambia. O sea que ahora, nuestro N es igual a 20. N es igual a 20. En cambio, nuestra media sigue siendo la misma. 5.8. La desviación estándar de la población sigue siendo 2.4. Ustedes están igual. Y la probabilidad que nosotros queríamos, la que se nos está pidiendo, es esta. Es la probabilidad de que la media de muestra sea menor que 6. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Si se fijan, aquí... No teníamos la misma forma que antes. No había un A y un B. Sino que solamente... Solamente... Sí. Me dice María Débora que no me ve. No está viendo la interpretación. Ok. No sé, pero al menos yo en la presentación sí estoy viendo las dos. Dicen, no te veo en las... No veo las señas. Me envió un mensaje. Sí, pero no sé a qué se debe el problema, puesto que yo sí las estoy viendo a ambas ahorita. Le voy a informar a ella. Entonces, la probabilidad que se nos pide aquí es que X sea menor o igual que 6. Que la media muestral sea menor o igual... Perdón, menor que 6. Entonces, la pregunta es, ¿quién sería A y quién sería B? Entonces, la respuesta es que aquí B es 6, porque es el que está a la derecha. Y a la izquierda, como no hay A, lo que hay que hacer es buscar desaparecerla. Aquí no hay. Entonces, ¿cómo lo vamos a... ¿Cómo lo vamos a colocar en la página? En la... En la aplicación acá. Entonces, la media, 5.8. Esa no ha cambiado. Deviación estándar, 2.4. Esta tampoco ha cambiado. N, sí cambió. Ahora es 20. Vean que eso ya empieza a modificar las cosas. Pero falta colocar aquí A y B. Habíamos dicho que B es 6. Ahora, para A, como A no hay, entonces lo que tenemos que hacer es... hacer que desaparezca. Como vemos que este, que este en lugar de 5, se vaya a la izquierda a tal punto que no se vea. O sea que tenemos que ir probando, tenemos que ir intentando hacer desaparecer este 5. Entonces tenemos que hacerlo lo más a la izquierda posible. Y eso es de ir probando. Por ejemplo, si pongo 3. Vemos que ya no está, ¿verdad? Eso es suficiente. Por ejemplo, si hubiese puesto 4. Vean que ahí en 4 todavía se mira. Yo lo que quiero es que desaparezca. Entonces lo voy a ir disminuyendo. Ok, 4 es muy grande todavía. Le pongo 3 y ahí ya no está. Entonces, eso es suficiente. Básicamente lo único que queremos es que este valor de A ya no se mire en la gráfica. Porque el que nos interesa es el de B. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora para estandarizar, ya hicimos esta parte de aquí. Ya está hecho. Ahora para estandarizar, lo único que tenemos que hacer es la variable. La cambiamos por Z. Y en lugar de 6 voy a poner ZB. Y ZB, ZB era 0.37. ZB, 0.37. Ese es el valor que voy a colocar. Aquí. Y pues a partir de ahora es buscar eso en la tabla. Puesto que ya está en la forma de buscarlo en la tabla. No hay que, no hay que transformarlo. Aquí. Buscamos en la tabla. Y hasta el ejercicio. Es mucho más rápido así, ¿verdad? Perdón, ¿dónde dijo que estaba el 0.30 y 0.37? Sí. Tengo que buscarlo en la tabla, ¿verdad? Bueno, primero, el 0.37 lo da la aplicación. Aquí la página. Esta aplicación de la página da el 0.37. Y luego, para la probabilidad, ahí sí buscamos en la tabla. Para este valor, es el que buscamos en la... Es el que buscamos en la... Es el que buscamos el 0.37 en la tabla. Ok. Gracias. Ahora vamos a resolver el ejercicio 2, que era el que había quedado de tarea. Lo vamos a resolver utilizando la página y ver y vemos cómo queda. Lo que hay que hacer antes de entrar en la página es analizar el ejercicio. Dice, se sabe que la estatura media de una población es 168 centímetros. O sea que hasta aquí, lo que tenemos es que la media es 168. Hasta ahí lo que tenemos es que la media es 168. Luego seguimos, seguimos leyendo. Se tiene una desviación estándar de 8. Entonces desviación estándar de 8. Lo dice, si se toman muestras de tamaño 36. Esto quiere decir que nuestro N va a ser 36. Entonces ahora se pide la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 170. O sea, esto es la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 170. Y en el inciso B dice, la media muestral no exceda a la de la población en más de un centímetro. Esto significa que la diferencia entre la media muestral no tiene que ser mayor que 1. O sea, que voy a tomar este y le voy a restar un centímetro. Y eso lo voy a colocar a la izquierda. Y ahora le voy a sumar un centímetro a este 168. Y lo voy a poner a la derecha. Entonces la de la población es 168. Entonces le sumamos 1 y le restamos 1. El de la resta va a la izquierda y el de la suma va a la derecha. Entonces eso es lo que se pide en cada uno de los ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es plantear los ejercicios y utilizar la página para estandarizarlos. Entonces, por ahora lo borro porque ya lo tengo escrito más adelante. Entonces, algo importante aquí es que no sabemos si se distribuye normal. Pero tenemos un tamaño de muestra grande. Eso solamente es un detalle técnico. Que nos permite seguir trabajando como antes. Entonces. Entonces vamos a ver. Nosotros vamos a plantear. Nuestra probabilidad. Tal como lo habíamos escrito antes. La medida muestral. Mayor que 170. Lo siguiente es utilizar la página para estandarizarla. Entonces, vamos a ir a la página y vamos a colocar todos los datos porque ahora ya cambiaron. Primero, la media es 168. Entonces, desde ahí ya cambia. Entonces, desde ahí ya cambia. 168. La desviación estándar. Habíamos dicho que era cuánto. Es 8. Entonces, desviación estándar. Desviación estándar ahora es 8. Nuestro tamaño de muestra. Nuestro tamaño de muestra. Nuestro N. Ahora es 36. Y por último hay que colocar A y B. Entonces, volvamos a ver aquí. Lo que nos falta es ver quién es A y quién es B. Entonces, resulta que ahora, bueno, esto nosotros lo podemos escribir como. Perdón. Nosotros esto lo podemos ver así, puesto que lo que queremos es asociar esto de esta forma. Queremos colocarlo así. Queremos escribirlo de esta manera. Pero aquí, si se fijan, los signos son menor. Son signos de menor y aquí el signo es mayor. Entonces, para colocarlo de la misma forma, le doy vuelta y queda así. Entonces, de aquí, asociando esta forma con esta otra, nos damos cuenta que el valor de A es 170 y que el de B no hay. Porque aquí a la derecha de A es 170. Entonces, para escribirlo aquí en la página. El A es 170. Ahí apareció. Y el B no hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar un B de tal manera que no se mire aquí. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 180, es suficiente. Ya no está. Entonces, si queremos que el B no aparezca, tenemos que colocar un número lo suficientemente grande aquí. Un número bastante grande para que ya no se vea en la gráfica. Vean, si hubiese colocado 172, todavía se mira ahí. Entonces, 172 no hubiese servido. 173. Casi todavía se logra ver un poquito. Entonces, hay que ir probando hasta que ya no se vea. 175. Bueno, 175 ya no se ve. Entonces, puedo dejarlo así. Lo importante es que este ya no se vea y me quede el que sí me interesa. Entonces, aquí yo ya tengo que ZA es 1.5. Entonces, cuando yo quiero escribir esto, lo único que tengo que hacer es, bueno, la variable pasa a ser Z. Z, pasa a ser Z y el 170 pasa a ser 1.5 y como recuerden, ocupamos dos cifras decimales. Entonces, yo agrego este 0 de aquí. Perdón. Yo agrego este 0 de aquí porque ocupamos dos cifras decimales. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, simplemente aplicar las reglas de distribución normal que hemos visto. Aquí es aplicar la regla de complemento. Para poner este signo, para ponerlo de la forma Z menor que 1.5. La regla de complemento. Y pues, ahora lo buscamos en la tabla. Lo buscamos en la tabla. Y pues, ya tenemos este... Habría que hacer este cálculo que creo que no lo hice aquí. Y pues, esta resta. Queda igual a 0.0668. Esta sería la respuesta. Y tendríamos el ejercicio ya terminado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, para resolver el inciso B, que ya habíamos visto que estaba planteado de esta forma. Este es mucho más sencillo porque aquí se logra ver bien que A es 167 y B es 169. O sea, aquí se logra ver directamente porque ya está en la misma forma que mostramos aquí. Está exactamente igual. Entonces, aquí... Si nos fijamos, no dice en el enunciado del ejercicio que se haya cambiado el tamaño de muestra. Aquí no se ha cambiado el tamaño de muestra. Entonces, lo único que hay que hacer es modificar A y B. Entonces, vamos a la página. Modificamos A, que es 168, 167. Modificamos B, que es 169. Y ya está. Tengo mi ZA y mi ZB. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, al estandarizar, yo tomo los valores que están aquí. El de A, negativo 0.75. Y el de B es 0.75. Entonces, aquí están. El de A, negativo 0.75. X pasa a ser Z. Y B pasa a ser 0.75 positivo. Ahora, aplicamos la regla que ya aprendimos. El segundo pasa a estar de primero. Y el primero pasa a estar de segundo. Y ahora lo buscamos en la tabla. Y procedemos, entonces, a hacer la resta. Hacemos la resta y queda 0.5468. Y ese sería el ejercicio. Entonces, vean que prácticamente con leer bien los datos y colocarlos aquí, la estandarización se hace mucho más rápido. Entonces, la estandarización ustedes ya la pueden hacer rápido con esto. Y hago énfasis en que esto solo es para distribución muestral de medias. Entonces, porque si ustedes utilizan esta gráfica de aquí para la distribución normal, le va a salir malo porque estas fórmulas de estandarización son diferentes. Entonces, esto solo es para distribución muestral de medias. Entonces, únicamente para eso nos sirve. Y vamos a ver. Resulta que no solamente podemos hacer distribución muestral para medias. Disculpe, licenciado. Sí. Pregunta Débora. ¿De dónde obtuvo esos 0.... Permítame que quiera. No la veo a Débora. Quiera esta pausa. ¿De dónde encontró usted los valores? ¿Cuáles? 0.7754. Ok. El 0.4. Y el 0.1. Esos valores, el 0.2266. Sí, de ahí es buscar en la tabla. Esto hay que buscarnos en la tabla. Ah, ya, ya. Sí, pero veo que estaban iguales, 0.75 y 0.... Ah, no, no, no. Sí, ya vi que... Es una positiva y el otro es negativa. Es una positiva y sí, es cierto. Sí, son diferentes, sí. Ya entendí. Tengo que buscarlos en la tabla. Listo. Bien, entonces, comentaba aquí la distribución muestral, y no solamente se puede hacer para la media, sino también para la proporción. Es decir, en algunas ocasiones queremos saber qué proporción o qué porcentaje de personas cumplen cierta característica. Entonces, en este caso, pues también se sigue una distribución normal cuando las muestras son grandes, y pues lo que sucede es que nuestra desviación estándar tiene una fórmula diferente. Entonces, nuestra desviación estándar, aquí la fórmula cambió un poquito, y lo que hay que tener en cuenta es que esta P es la proporción de los valores que representa la variable, es decir, es la proporción de la población, y Q es simplemente 1 menos P. Para este, también tenemos una tabla, una gráfica que nos va a ayudar a hacer los ejercicios, y quiero que hagamos el ejercicio 4. El 3 lo voy a saltar porque ese no lo, de hecho lo quería quitar de la presentación, y trabajar únicamente el ejercicio 4, pero vamos a leerlo primero. El ejercicio 4, dice que una máquina fabrica piezas de precisión, y en su producción habitual tiene un 3% de piezas defectuosas. Entonces, en este caso, ese 3% va a ser nuestro P, pero no lo queremos como porcentaje, sino como decimal, así que lo vamos a dividir entre 100, para tenerlo como decimal. Entonces, así es que lo queremos. Y luego dice que lo vamos a empaquetar en cajas de 200, o sea que nuestro N va a ser 200. Y se nos pregunta cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas. O sea que este va a ser nuestro A. Bueno, no exactamente. Entre 5 y 7 piezas defectuosas, y con eso tenemos que sacar los valores de A y de B. Ahora, en este caso, nuestro A va a venir siendo 5, pero dividido entre 200. O sea, en proporción, cuando es en proporción, necesitamos dividir entre N las cantidades que tenemos acá. Entonces, 5 entre 200. Vamos a ver. Perdón. 5 entre 200. 0.025. 0.025. Y B va a ser 7 entre 200. Que esto lo que nos queda es. 7 entre 200. 0.035. 0.035. Ok, ahora vamos a llevar todo esto a la nueva gráfica que les voy a mostrar ahora. Ese está un poquito más abajo. Aquí donde está la distribución muestral de medias. Más abajo está la de proporciones. Y vean, aquí solo le tengo que poner P, el valor de N, A y B. P, ya dijimos que era 0.03. N, dijimos que era 200. Y el valor de A es 0.025. Y el valor de B es 0.035. Aquí, si se fijan, está como muy empinada la gráfica. Así que le pueden dar aquí en escala. Para irla ajustando. Pero es algo visual. Se le da para arriba o para abajo. Para irla ajustando. Pero es solamente visual. Entonces, aquí de nuevo lo que nos interesa es ZA y ZB. Ahora, aquí los tenemos calculados. Pero vamos a ver primero el desarrollo del ejercicio. Puesto que aquí solamente sacamos los datos. Ahora tenemos que ver cómo resolverlo. Entonces, lo que decíamos, N200. Y pues en este, que es el valor de A, 0.025. Y este es el valor de B, 0.035. Entonces, tenemos nuestro valor de P. Y pues sacamos el de Q, pero en sí solo ocupamos el de P. Entonces, esto es a lo que queríamos llegar. Tenemos la probabilidad de que la media muestral esté entre A y B. Entonces, este es el de A. Y este es B. Voy a poner esto acá arriba. Y vean, aquí vamos a estandarizar. Siempre buscamos estandarizar. Pero eso nos ayuda a la página que les muestro. Si se fijan acá, yo le pongo negativo 0.41 y positivo 0.41. Salen de acá. Entonces, en lugar de A y en lugar de B, yo voy a colocar ahora este y este. Entonces, de ahí salen estos 0.41 de acá. Tanto el negativo como el positivo salen de ahí. De ahí, hacemos el procedimiento de siempre y buscamos en la tabla. Buscamos en la tabla y por último, pues, hacemos la resta. Hacemos la resta y tenemos eso. Entonces, vean, ya es mucho más sencillo, puesto que la página que les doy hace ya las, ¿cómo se llama? Las estandarizaciones. Entonces, eso es bastante trabajo de por medio y, pues, por suerte tenemos una herramienta tecnológica que nos ayuda a realizarlo. Bien, entonces. Vamos a ver. Entonces, este ejercicio 5 va a quedar como parte de, va a quedar como tarea de los ejercicios prácticos. Para que ustedes lo desarrollen de aquí al miércoles, que va a ser la otra clase. Entonces, esto va a quedar de tarea de ejercicio práctico. Entonces, tómenle una foto. Igual, la presentación va a quedar subida para que ustedes puedan revisar hasta este punto. Este es para miércoles, que sería de fecha el 2. El 2 de diciembre. Entonces, si se fijan, este es para proporción. O sea que la gráfica que se tiene que utilizar cuando dan estandarización es la segunda. Es esta. La de proporciones. Ahora, para, como, como, como comentario, para saber cuándo es de media y cuándo es de proporción. Fíjense que la de proporción dice proporción. Proporción. Entonces. Entonces, siempre está ahí la proporción, ¿verdad? Siempre dice ahí proporción. Así que así ustedes identifican qué proporción. Y cuando se trata de medias. Más atrás, aquí está. Cuando se trata de medias, dice media muestral, ¿ve? Media muestral, media muestral. Entonces, el mismo problema le dice si es de media o es de proporción. Ok, entonces. Entonces, vamos a quedar aquí. Este va a quedar de tarea para el miércoles. Lo vamos a resolver. Y además hay una cosita. Que va a quedar, hay una tarea a mano. O sea, para este miércoles tenemos dos tareas. Es tarea de ejercicio. Y tarea a mano. De las que hacemos de resumen. Hay que investigar. Que es un intervalo de confianza. Perdón, disculpe. El ejercicio dos. Tenemos que hacerlo nuevamente. No, es el cinco. Este de aquí. Esta es sobre la fecha. La fecha dos de diciembre. Ah, ya. Es que yo pensé que era el dos. No. Dos significa la fecha. Entonces, el intervalo de confianza. Pero entonces, ¿cuáles son las tareas? El número cinco es el ejercicio. Tarea. ¿Y cuál es la otra tarea? Esa tarea a mano la estoy poniendo aquí. Es investigar qué son intervalos de confianza. Para el miércoles, las dos. Sí. Para el miércoles. Esto es máximo una página. Esta es corta. La tarea. Usted debe investigar qué significa intervalos de confianza. Entonces, la tarea es este ejercicio cinco, miércoles 2 de diciembre y, como tarea a mano, investigar qué son intervalos de confianza en una página es suficiente. Entonces, sí, las dos tareas para el mismo día, ¿verdad? Sí. Sí. Pero la de la derecha, la de investigación, escrita a mano. Sí, ya saben, ese es prácticamente la metodología. Tenemos unas tareas a resumen y unas tareas de ejercicio. En sí, las dos tareas son a mano. Solamente es que este es un ejercicio práctico y este es como teórico. Ok, muchas gracias. Bien, entonces. Y a Rosa Belinda, gracias por la interpretación. Y también a ustedes. Listo. Bien, si no hay alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, entonces quedamos aquí y que tengan buenas noches. Todo está bien. Sí. Dígame. Disculpe, yo solo ocupo cuándo van a estar los de las notas. Permítame. Sí. Bueno, yo ahorita tengo revisadas ya la mitad de los exámenes, entonces espero ya tenerlos. Probablemente entre hoy y mañana para que ya vayan viendo eso. Pero sí, voy a tener ya las notas del primer examen y junto con ella también las tareas del primer parcial. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta y quedamos. Gracias.